El gobierno venezolano propuso un insólito recurso para resolver la escasez de toallas higiénicas en Venezuela. Un curso para que las mujeres las fabriquen con tela. La medida ha causado fuertes reacciones entre la población. Beatriz Adrián, corresponsal de Noticias Caracol, nos cuenta. Disculpa, ¿estás por número de cédula? Sí, hoy toca 8-9. 8-9 nada más. Hoy estas mujeres están de suerte. Llegaron las toallas sanitarias a esta farmacia, pero solo pueden comprarlas, los que según su cédula coinciden con el día de la semana que corresponde. Además deben pasar por la verificación del cacta huellas para poder completar la compra. Es mi número de cédula, me ha tocado hoy viernes. Esta venezolana se trasladó desde un estado del oriente del país hasta Caracas para poder adquirir el importante producto de uso femenino. Estoy contenta porque las conseguí, pero no podemos seguir en esto. Ante esta situación, el Instituto Nacional de la Mujer lanzó un curso para que las mujeres fabriquen sus propias toallas sanitarias. Tenemos una tela suave que absorbe, la podemos usar, la podemos después de usarla, lavarlas y volverlas a usar. El anuncio lo hizo la viceministra del gobierno de Maduro, Yecuana Martínez, en su cuenta en Twitter. Instituto de la Mujer dicta taller de confección de toallas femeninas de tela en la batalla contra la guerra económica. Vamos a vivir en la guerra arcaica, no sé, cuando... Pedro pica piedra. En esta farmacia, la gente optó por sentarse en el piso a esperar mientras por el altavoz del comercio les daban malas noticias. Y aunque la frontera está cerrada, los llamados bachaqueros, que son revendedores de productos de la canasta básica, continúan haciendo negocio, aprovechándose de la escasez. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol.